Agradecerles la presencia de los compañeros tanto del Consejo Electivo Nacional como de Centro Jubilado. Realmente para nosotros es un orgullo. Hace muy pocos días estuvo visitando el compañero Secretario General Adjunto, el compañero Cachorro Rodoy. No hace mucho tiempo también estuvo compañero Juan Comichelli y esto nos da mucho más fuerza, mucho más gana de la tarea que tenemos realizando más con nuestro Centro Jubilado que es orgullo. Esto es real, es así, es el orgullo nuestro porque día a día demuestran la forma de cómo trabaja, de cómo se puede seguir presentando este camino y ese es lo que nosotros tenemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que nosotros le hemos agregado que no la vamos a perder en la provincia de Entre Ríos y bueno, con el Instituto de Uruguay porque no la vamos a abandonar. Hay jóvenes trabajadores que se incorporan a la vida del sindicato y esos compañeros deben ser conscientes que la historia no empieza cuando ellos llegan ni termina cuando ellos se van. La historia empezó hace mucho tiempo para nuestra organización y continuará por muchos años. Entonces para nosotros es muy importante estos homenajes para que los jóvenes militantes, los jóvenes delegados que se incorporan tengan donde mirarse. Sepan que no hay que decepcionarse. A veces algún compañero viene al sindicato y se desafía porque le descontaron un día de hueso, porque no le gusta la cara del dirigente que está en ese momento. La organización es mucho más que eso. Es mucho más que los hombres y mujeres que transitoriamente pasamos al frente con alguna responsabilidad. La organización es nuestra clase, es la conciencia de pertenecer a esa clase obrera, sentirnos orgullosos de ser trabajadores del Estado y soñar con un Estado al servicio de los intereses populares, al servicio de la Nación. Así que bueno, eso es lo que nosotros queremos esta noche. Rendirles a ustedes ese homenaje. Un homenaje con todo el cariño, con todo el afecto y además con el compromiso. Compañeros, nosotros no vamos a rear las banderas que ustedes han levantado. Nosotros no vamos a traicionar el mandato que ustedes construyeron durante tantos años. Construir una Ate que esté al servicio de los trabajadores, no al servicio político del TUR, no al servicio del gobierno del TUR. Al servicio de la mayoría, al servicio de nuestras asambleas, de nuestros cuerpos delegados. Esa es la Ate que ustedes construyeron y que nosotros hoy, esta noche, venimos a comprometernos, en homenaje a ustedes, a seguir ese mismo camino y a no torcer el rumbo. Más vale perder a algún dirigente si no sirve, pero la organización debe mantenerse y debe ser fiel a sus destinos fundacionales que son los destinos de defensa de los trabajadores. Así que muchas gracias compañeros. Bueno, cuando los afectos conmueven a la vida para ser de este homenaje en el marco de una institución, creo que nos sentimos realmente reconfortados. Y cuando podemos tirar un mensaje hacia los nuevos compañeros, que son los compañeros activos, que por ahí hay un pensamiento que tiene que se dice o que por ahí tienen una idea que esto es una cuestión solamente de los jubilados del tema previsional. No, es un tema de todos. Es un tema de los activos que vamos a llegar. A este tiempo yo soy jubilado con tantos otros compañeros y en algún momento fuimos activos y pusimos todo en nuestra organización. Y hoy, ese engranaje de previsión, hay 6 millones y pico de jubilados que están esperando una fuerte señal y únicamente puede salir, únicamente puede salir real. Y la verdad que para mí es un honor hoy estar en esta seccional junto a ustedes. Y antes de pasar a la mesa estaba mirando mi carrera de afiliado y simplemente tengo 14 años de afiliado. Y que hoy esté acá, en este lugar, entregándole a ustedes esta medalla de 50 años de afiliado, la verdad que es más que importante. Si yo estoy acá es porque muchos compañeros como ustedes, muchos que no están, han construido nuestro sindicato. Le han puesto el cuerpo a nuestro sindicato. Han trabajado para hacer crecer nuestro sindicato. Y que hoy tengamos la cantidad de afiliados que tenemos, la cantidad de seccionales que tenemos y ser jubilados en todo el país, le propudieron compañeros que realmente tenían una visión y hicieron fortalecer nuestro sindicato. Así que yo más que nada, como compañero, como un afiliado de 14 años simplemente, agradecerles por tantos años de esfuerzo, agradecerles por tantos años de convicción a ustedes, a sus familias, que también uno sin la familia no puede hacer la vida sindical que hemos elegido en defensa de nuestro compañero. Así que simplemente agradecerles muchas felicidades y sigamos construyendo nuestro sindicato. Muchas gracias. Compañeros, no es fácil ser militante. No, es fácil ser militante. Y tampoco es fácil ser dirigente. Porque siempre estamos peleando en la calle por el bien nuestro, pero también de los compañeros. Por eso, estos 50 años de afiliados de ustedes nos llenan de orgullo, nos sentimos muy contentos de estar acá. Y bueno, nos gustaría llegar a los que nos den la pelalla de los 50 años el día de mañana, nuestros jóvenes que hoy están acá. Tenemos muchos jóvenes en nuestra Ate y Ocalá, ellos sigan el ejemplo de lo que hoy estamos haciendo gracias al impulso de Julio Fuentes, que él tomó la bandera de cualidad hoy dijo, vamos a entregar la medalla de los 50 años. Los felicito a todos, los abrazo a todos, gracias por venir y es un orgullo estar acá con ustedes. Gracias.